Una trabajadora de la Municipalidad de Lima, que era parte del equipo de defensa civil que acudió a ayudar a los vecinos afectados por el huaico en Chósica, no quiso ensuciarse los zapatos y ropa que llevaba puesta, por lo que sus colegas tuvieron que cargarla. El insólito hecho se registró en el sector La Encalada, del distrito de Chósica, donde los moradores sufren las inclemencias de la naturaleza. Como se sabe, en los últimos días se vienen presentando lluvias en Chósica, Ate, La Molina, entre otros distritos de Lima Este, afectando a varias viviendas y calles.